Un auspicioso futuro en el desarrollo y creación de nuevos emprendimientos proyectó para Chile en los próximos años Álvaro Clark, quien por estos días es uno de los principales economistas del país. Mi impresión es que el futuro en Chile se ve positivo y cada vez de distintas formas se van a poder unir. La combinación emprendedor y financista. El economista hizo estas declaraciones en el segundo encuentro Ciencia Empresa, una instancia única en la región donde se reúnen importantes representantes del sector productivo, autoridades y la academia. Es muy importante que haya una conversación y un desarrollo en que muchas veces las cosas que hay que innovar hay que buscarlas en la empresa y muchas cosas de innovación están en las universidades. Que tienen los más altos índices de pobreza, aun cuando hemos ido mejorando en algún sentido, pero para eso se requiere más inversión, se requiere que la empresa se atreva y si la punta de lanza es la ciencia, que mejor. De ahí surge la innovación y de ahí surgen las posibilidades de mejorar en distintas áreas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en materia vitivinícola, con la Universidad de la Frontera de hecho, para poder justamente desarrollar de mejor forma nuestra industria que es emergente. Una relación clave, cuyo resultado impacta de manera positiva en la calidad de vida de las personas. Cada vez está siendo más relevante la innovación y la transferencia tecnológica. Por lo tanto, este encuentro, este segundo encuentro, viene a consolidar una línea estratégica de la Universidad de la Frontera, que es el vincularnos más activamente con el sector empresarial, con las industrias, con el sector productivo de la región. Es clave cuando se miran los mercados de capital en el mundo, particularmente aquellos que están centrados en proyectos innovadores, que se han desarrollado desde un inicio, indica que hay tres factores que son fundamentales. Uno de ellos es un flujo constante de nueva ciencia que se genera de manera muy relevante en las universidades. El segundo encuentro Ciencia Empresa, organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de la Frontera, contó además con destacados expositores, charlas y talleres en una jornada donde conversan y se reconoce a empresas y autoridades que impulsan el desarrollo de la ciencia en esta región y que pretende consolidarse en el sur de Chile como la más importante actividad donde la investigación se pone al servicio de la gente.